En las últimas horas, los transportistas del punto de taxis de la colonia Kennedy en el centro de la capital denunciaron altos cobros por motivos de extorsión, por lo que han decidido suspender labores hasta próximo aviso. Y es que el cobro de la extorsión por parte de la delincuencia organizada tiene de rodillas a los empresarios del transporte. Este fin de semana se registró un atentado contra una unidad del transporte interurbano que cubre la ruta del distrito central de Paterique, en la que una persona murió y dos resultaron heridos, supuestamente luego de que miembros de una pandilla intentaran entregar al conductor de la unidad un teléfono celular que sería utilizado para el cobro de la extorsión. La negativa del conductor al recibir el celular provocó una balacera donde murió un pasajero identificado como Elkin Ariel Escoto, de 20 años. En este caso, supuestamente estas personas iban directamente al atentado contra el conductor y al ayudante. Sin embargo, un pasajero fue el que fue víctima de este atentado en contra de estas tres personas. Las denuncias de los ciudadanos a tiempo, porque hay denuncias que pudieron ponerse a tiempo, ya que se presume que hay información que a estas personas ya les habían hecho una par de advertencias y pues la Policía Nacional no tenía el conocimiento correspondiente y que ahora se trata de lograr esclarecer este hecho y vamos por buen camino. Ese es nuestro trabajo, investigar y eso es lo que estamos haciendo. Cuestión de tiempo para tener capturadas a las personas responsables. A causa de este incidente, los autobuses que viajan de la capital hasta Lepaterique decidieron suspender el transporte hasta tener una respuesta de las autoridades ante esta ola de violencia. Es que no sé si va a haber bus de allá para acá, no sé si va a haber bus ni de acá para allá. ¿Pero han visto que ha venido alguno? Ni uno ha venido en el mañana. Los dirigentes del transporte piden a las autoridades que intensifiquen los operativos de seguridad en las unidades donde se transporta la población. Nos ha dicho que tienen un plan de seguridad para el transporte, que ya lo están llevando a cabo y solicitarles que lo intensifiquen también, que lo pongan en acción. Este es un flagelo que no hay que dejarlo, como dicen, avanzar, hay que tenerlo a raya y ellos son los llamados a darle seguridad, no a los transportistas, no solo a los transportistas, no solo a los empleados, al pueblo hondureño que es lo que se transporta en nuestras unidades de transporte. Este domingo el cuerpo del joven Elkin Ariel Escoto, de 20 años, quien fue la víctima de este violento ataque, fue sepultado en la aldea de Sineguita, en el sector de Mateo, cerca de la capital. Ivania Colindres, Telenoticias Dominical.